Pescan los super preciazos de cuaresma en merco Me encanta Papa blanca a $14.99 el kilo Manzana golden en bolsa a $19.99 la pieza Limón agrio a $32.99 el kilo Y filete de mojarra de granja a $82.99 el kilo Vigenza solo martes 22 de marzo ¿En dónde? Super preciazos de cuaresma en merco Te llevamos el super Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102 ¡Gracias!